Y fue muy bueno, pero en realidad fue una vida maravillosa, pero tampoco fue una cosa que me destrozara pensar que ya no iba a vivir así, porque yo siempre supe que era temporal. Claro, es un acto transitorio de la vida. Y además, lo primordial de mi vida, que era mi familia, eso no había cambiado. Así que acepté todo con bastante facilidad. ¿Cómo es que Javier Pérez de Cuellar decide incursionar en la política cuando regresa al Perú? Si no es mucha indiscrecio de mi parte. No, no, no. Como te digo, Javier siempre me ha enseñado que no son las preguntas indiscretas, sino las respuestas. Yo te voy a dar la respuesta con total sinceridad. Fue la época más difícil de mi matrimonio y fue totalmente en contra de mi voluntad que Javier entró en la política. ¿Por qué, Marcela? Porque primeramente yo sabía que Javier no es un político. Javier es un peruano, un patriota, pero él es un diplomático. Y además yo no pensaba que era necesario meternos en la política peruana, ni en ninguna política del mundo. Pero Javier me hizo ver y yo lloré, supliqué, yo, su hija Cristina, las dos, estábamos completamente opuestas a eso. Le pedimos, pero él dijo, yo no quiero que algún día digan que yo no luché por la democracia de mi país. Yo tengo que hacerlo y ustedes tienen que comprender. E hice la campaña con él dentro de mi posibilidad, traté de ayudarlo, pero fue un año muy difícil para mí y no me gustó nada. Claro, hubo mucho, mucho sabotaje político en ese momento por parte de la oposición. Incluso hubo grabaciones, escultas, chuponeos, difamaciones. Todo, creo que hubo de todo lo malo que nos podían hacer. Todo lo vi, lo viví. Presentí que iba a ser mala etapa, pero nunca llegué a pensar que iba a ser tan mala con los ataques que tuvimos, la forma tan fea como nos trataron. Y bueno, es una época que hay que nacer político para, creo que, hacer política. Y cuando tú no has nacido político, no creo que es fácil vivir haciendo política. Lo que pasa es que hay muchos intereses por medio, ¿no? Parece como que cuando hay una persona del nivel de don Javier Pérez de Cuellar, la oposición oculta, es impresionante, ¿no? Sí, y además no era para Javier ese rol. Él tenía otros roles, había tenido tanto éxito, pero él sí es un demócrata, y yo creo que dentro de él siente, a pesar de que no ganó las elecciones, él siente que cumplió con su país actuando democráticamente. Exactamente. Javier es un gran demócrata, una persona que ama al Perú con todo su corazón. Y esto también debe haber sido una especie de obligación y sacrificio para él, ¿no? Así creo que lo fue. No fue un placer, te diré, ni para él y menos para mí. No fue un placer en absoluto. Para mí fue una... Incluso tengo una foto que veo con él, que estamos muy risueños. Cualquiera diría que estábamos gozando, subidos en un carro haciendo política. No, yo no gocé un minuto. Yo sufrí enormemente. Además, yo siempre había conocido la pobreza de mi país, porque siempre he estado tratando de hacer alguna labor social, lo he hecho en Trujillo, lo he hecho siempre, siempre. Y bueno, ahí ya conocí la más triste, cuando vi a los pueblos jóvenes, he visto cosas que verdaderamente me han dejado muy dolida. Y si pudiera cambiarla, si pudiéramos cambiar en nuestro país, sería una gran cosa. Marcela, perdóname la indiscreción de la pregunta, pero qué gente interesante, fascinante has conocido a través de tus viajes en el mundo. ¡Ay! Tantas personas, tantas personas. Por ejemplo, simpáticos y gente que me gustó mucho, Los Reyes de España, con quien estuve varias oportunidades de ver. Se dice que tienen una personalidad encantadora y que son muy afables. Muy afables, sí, la Reina es una gran señora, es una reina. He conocido Reyes, he conocido a los Reyes de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de Holanda, todos con ellos hemos sido recibidos, almorzados, todos los políticos, el gran político Mitterrand, Chirac, Presidentes, Bush, Reagan, con todos hemos tenido oportunidad de almorzar, tengo fotografías, recuerdo, pero la personalidad más grande que Dios me ha dado el privilegio de conocer ha sido a Juan Pablo, el Papa. Juan Pablo II, el Papa. El gran Papa. El gran Papa que ha dejado una marca en mi vida muy grande y una impresión y me ayudó mucho en un momento muy duro de mi vida, porque tuve una reunión a solas con él. ¿Y cómo te ayuda el Papa? Hablando. ¿Dándote un consejo? Mira, si tú estás metido en un hoyo y ves a un ser como era Juan Pablo II, puedes salir de ese hoyo y eso fue lo que me pasó a mí. Fue un ser maravilloso y yo tengo de él un recuerdo lindísimo. Tú nos has enseñado a los peruanos a tener fe también en el trabajo de Marcela Pérez de Cuellar. Y Marcela Pérez de Cuellar, tengo entendido, que ahora es Presidenta Honoraria del World Monument Fund en el Perú. Sí. Yo quisiera, si puedes compartir con nosotros y con nuestro público, qué labor se está haciendo ahora en el Perú a través del World Monument Fund. Mira, es una cosa que me ha llenado de orgullo de poder ser la Presidenta del World Monument Fund, la institución más seria que existe en el mundo en la restauración de monumentos. Y además es la única, digamos, Presidenta que hay en toda Latinoamérica por ahora. Hay en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en todas partes. Y recién, primera vez que hay alguien que es en el Perú y que soy yo. Eso me ha permitido hacer algunas cosas y espero poder hacer mucho más. No es solamente un monumento que tú restauras y que con eso conlleva gran belleza. No, es los beneficios que trae la restauración del monumento. La mayor prueba en este momento es la Huaca de la Luna. El World Monument Fund ha dado un millón de dólares para la restauración. Bacu se está trabajando ahí. La Huaca de la Luna, como yo viví en Trujillo, era un cerro enorme lleno de polvo que tú nunca imaginabas. Cuando han limpiado todo eso han encontrado todas esas maravillas. Pero para poderlo hacer ha tenido que haber una ayuda de Bacu, del World Monument Fund y además los grandes arqueólogos Ricardo Morales y Uceda. Los dos han trabajado en ese momento maravillosamente bien y antes había un restaurancito. Ahora hay una carretera, hay 27 restaurantes, hay museo de sitio, hay este hotel. Entonces todo eso, si tú te pones a pensar cuánto beneficio ha traído... Y cuánto empleo genera. Hay tantas cosas en el Perú que podemos hacer. Y también yo siempre pediría a todas las grandes empresas que por qué no toman una casa en Lima. Eso no lo podemos hacer nosotros. Pero las grandes empresas, una de esas lindas casas hay en Lima, por qué no las restauran como han hecho los romeros o el señor del Castillo que ha restaurado también la Casa Belén donde ha puesto su museo de los minerales. El museo de homenaje a su hijo. Y por ejemplo la casa que restauraron los romeros son cosas que le dan gran elegancia a su riqueza, digamos, que han conseguido en el Perú al beneficio para mostrarle a la gente que viene que existe casas maravillosas y lugares que los pueden restaurar. Claro, como el Palacio de los Andrés. Sí, todo, tantas cosas maravillosas que existen. Marcela, para finalizar la entrevista quería que me ayudes a dar un consejo a la juventud del Perú. ¿Cuál sería el consejo que Marcela Pérez de Cuellar le daría a la juventud peruana de hoy? Yo creo que lo único que deben es escuchar a sus padres, estar cerca de ellos y quizá con eso le será más fácil aceptar todos los riesgos y los problemas que uno tiene en la vida y que cuando es joven no sabe evadirlos de la forma de vida. Muchas gracias Marcela por el cariño con el que nos has recibido en tu casa. Gracias también. La casa de doña Marcela Pérez de Cuellar y desde Huilax TV les agradecemos mucho por ver nuestro programa y esta maravillosa entrevista. Gracias.